Alegría Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los senos Que yo siento por ti Malditos sean los senos Que envenenan mi alma Maldita sea la duda Que acabó mi fe La cruel incertidumbre de tu amor Me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo lo sé Pero pierdo la razón Lejos de ti Y será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, ay, dime la verdad Y por favor Desengállame mejor Lo quiero así Que yo prefiero Un puñal Exacto A la duda de tu amor Alegría Yo no sé por qué será Yo no sé Pero pierdo la razón Pero pierdo la razón Lejos de ti Yo prefiero un puñal Ahora A la duda de tu amor El amor Muchas gracias Oye, qué canción tan rara Y tan fuerte ¿De quién es ese tema? ¿Tampoco nunca la habíamos cantado? Ahora sí Ahora sí me la volviste a poner dura Porque no me acuerdo de quién es Porque la canción Ya vamos a empezar tan temprano Mira ¿De quién será? Bueno, ahorita vamos a buscar a que el público Pero esto la cantó Es una canción puertorriqueña Segurísimo Porque yo la grabé en un disco Julio Jaramillo No La cantaba Julio Jaramillo Pero no sé si Por eso No sabemos Yo la canté Porque hice un disco Que se llamaba Puerto Ricolerías Te estoy hablando de hace Cuando alcanzaba esas notas Oye, qué gusto estar con mi compadre Y con un aplauso para Roca Cuevas Que está con nosotros esta noche Eso, muchas gracias Feliz de estar aquí con todos ustedes Y con este público maravilloso Que nos acompaña aquí en vivo En Arritmo de Bohemia Que son nuestros patrocinadores VIP Y que siempre nos están acompañando Con mucho gusto Con mucha alegría Así es Y mucha energía Con esos patrocinadores Y toda la gente que nos ve En cualquier parte del mundo Que nos esté viendo Sean ustedes bienvenidos a esta emisión Más de Arritmo de Bohemia Porque pues va a ser una Bohemia Deliciosa, compadre Va a estar padre Porque es un chavo que canta padrísimo Ahora sí va a ser el club de Toby Ese club Saluda a Rosy Arango Hola, Rosy Arango Rosy Arango no está en esta emisión Porque ya sabemos Por problemas personales Por asuntos personales No problemas Está resolviendo Más que problemas Asuntos Pues viajes a Europa Imagínate Exactamente Pues que bonitos asuntos personales La pasa muy bien mi querida Rosy Pero le extrañamos Y le mandamos un beso muy bien Pero va a estar por aquí muy pronto Oye un invitadaso Roca Invitadaso es conductor Es cantante evidentemente Stripper No, eso sí todavía no sé No sé si le han llegado al precio todavía O a lo mejor empezó así Le vamos a preguntar Vamos a preguntarle Yo pensaba que era de Guadalajara Y no, ella me dijo que no Tú pensabas que era de Monterrey Monterrey Y tampoco Yo sí sabía que era de aquí De la Ciudad de México Exacto Y aparte Trae un repertorio bien bonito Que todos conocemos Y está bien chavo Y que padre que canten esas canciones O sea como de nuestra edad Sí, como de nuestra edad Claro, por supuesto Pero mira esta faceta Qué pedo Los chavos que ven muchos programas Que al rato voy a decir cuáles son Este... Acapulco Short por ejemplo Claro No saben que este cuate canta bien bonito No, mucha gente lo saben O sea nada más lo ven de desmadroso Pero no lo ven como Como una figura de El canto En este programa Los desmadrosos vamos a ser nosotros Y él nos va a cantar Exactamente Así que... Con un fuerte aplauso por favor Al potro Caballero Bienvenido Mi tocayo caballero le voy a decir Bienvenido Bienvenido maestro por favor Empezaste a enloquecer Ya... Muchas gracias Oye... Qué felicidad Por favor Qué bonita introducción ¿Cómo estás potro? No, nunca fui a stripper No... Eso fue idea de él Ah no de mi compadre No... Ahora... Tiene la figura para hacerlo ¿Tú escuchaste quién fue? No... Nunca fui a stripper Yo en mi tiempo sí fui Pero imagínate nada más Pero... Cuanta sensualidad Pero valet parking Exactamente No... Tiene unas fotos mi compadre así de... Usted también tuvo 15 años hermano Claro por supuesto De actor y todo el rollo eh Todos hemos tenido 15 años Todos Bueno... Estás más grandecito que otro Pero sigues estando muy chavo tú 29 Eso es todo eh ¿Tú cuántos tienes? Tú también es tragaño Hoy ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Sí lo voy a interrogar No hombre yo... Yo ya... Ayer no... Hace unos tiempos Unos meses cumplió exactamente 40 años Cuarto piso Mira... Y se ve... Extraordinario Ya sé que te voy a invitar Un dulce de demencia papá Ay... Y esa no es una... Es una tradición No... Y aparte aquí mi querido Potro le encanta el mezcalito Entonces va a hacer un programa... Sí... Sí vamos a brindar claro Mucho mezcalito de dulce de demencia Que viene directo desde Oaxaca Te acuerdas que lo... Bueno yo... Yo personalmente te conocí en un festival del bolero Que nos invitó Rodrigo Sí... Sí... El año pasado ya ¿Qué cantaste en ese festival? Canté... Tú me acostumbraste Ah... Y... Me encanta esa canción Pero creo que ahorita no es como el mood para cantarla ¿Por qué no? Aquí se puede cantar Arráncate una vez... No, no, no... Ya tenemos unas cosas ensayadas Cantamos esa todos Vamos a... Porque es buena Es buena canción Vas a ver que si no Sí... Salud a todos por el gusto Salud a... De Frank Domínguez cubano Salud... Salud... Los veo muy, muy, muy secos ¿No están tomando o qué? Hubiera estado... Ya es viernes... Genial... Que después de llegando de una borrachera en Acapulco Show Que les dijera... A ver, a ver, a ver canales... Les voy a cantar este tema Y que se arrancara con... Tú me acostumbras Son tan ignorantes mis compañeros Con eso nunca cantó Tú me acostumbraste, ¿verdad? ¿Yo? No, todavía no Un aplauso para nuestro invitado, el potro Fuerte aplauso, por favor Fuerte aplauso, por favor Tú me acostumbraste Venga Rocatún A todas... Esas cosas Esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Venga Ricardo Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Llenando de inquietud Mi corazón Por eso Me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Venga Venga... Venga... Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sigue, sigue, sigue ¡Qué bonito, maestro! No me quería atascar, dije no, mejor Voy empezando esto Tiene la técnica del bel canto así como de tenor, ¿no? ¿Has estudiado canto? Sí, claro Ah, con razón No aprendí hace ratito Con razón, sí Impostra la voz, sí Deberá ser un gran tenor, eh Gracias, gracias, maestro Tomaba clases de canto aquí cerquita, ¿no? Tomaba clases de canto aquí a la vuelta literal y desafortunadamente la pandemia, todo el tema que pasó, mi maestro falleció el año pasado y tuve un cambio de maestro, mi maestro aquí era Juan Navarro, maestro Juan Navarro y también era súper amigo de Rodrigo de la Cadena y de todos los bohemios y cambié de maestro y ahora estoy con otro señor que se llama Tomás Fridman y es un maestro del Met de Nueva York y me cambió todo. Toda la técnica, ya sabes que todos los maestros dicen que todo lo que te enseñó está mal, perdí todo el tiempo y tienes que tomar clases con Nacho Gutiérrez, en serio Nacho es un excelente maestro de canto, también tiene la técnica buena y te va a sacar los agudos. Maestro de mi tío, ahora aquí la onda es que agarres lo que te sirva de cada maestro, como esponja claro, exactamente porque al final acabas cantando como a ti te acomoda, pero se oye bonito tus agudos. Sí, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, muy bonito, te lo juro. Es un gusto estar aquí con usted cantando. O sea, sorprendes. Qué rico. Sí, muy bien. Felicidades. Sorprendes. Pues salud. Les hubieras cantado en Acapulco, ¿no te dejaban en Acapulco Short cantar o qué? ¿Qué voy a cantar? Si todos son cantantes ahí, ¿no? Salud, salud, salud. Por el gusto. Pues aquí sí te dejamos cantar todo lo que tú quieras. No, hombre, muchas gracias, pero aquí sí son cantantes, ahí no. A ver, rocatuinos. A ver, rocatuinos. Ya de una vez. Pero una sí también como del... Como del qué no. Este, mi maestro, Charlie, ¿qué nos vamos a echar? Otro mezcal. Órale. Dios bendita. Sí, eso siempre. Dios bendito. No, no, esta es del Buki. Sí, mi Pame. Que va a cantar. Ah, caray, a ver, venga de ahí. Pame, venga de ahí. Venga. Si no te hubiera sido. Qué buena. Me ayuda, no sé si se la saben. Se la saben, por favor. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierta tú y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. ¿Qué te pasas tú? Venga, no hay nada más difícil. La gente. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Si se la saben o no. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Si que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo se junta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, serías tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, serías tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, serías tan feliz Roca Cuevas ¡Eso es todo! Me echaron al ruedo muy rapidito Cada vez mejor, Roca Pues cómo... Ay, gracias, muchas gracias mi tío Oye, Potro ¿En tu casa canta tu mamá, tu papá o alguien? Mi abuelo Mi abuelo era cantante Estuvo en películas antiguas ¿Quién era? Alfredo Pineda Alfredo Pineda Cantó con José Alfredo Jiménez Con Agustín Lara Empezó como todo el tema de las películas Del cine de oro Y como era francés Pues como que nunca destacó tanto No, es francés No tiene apellido mexicano No lo vamos a permitir Y empezó a dedicarse más al tema lírico A la ópera Y ahí fue donde empezó a funcionar un poco mejor Y mi tío es José Luis Duval Que es... ¡No me digas! ¡Ah, claro! José Luis Duval ¡Muestro! ¡Muestro! Tenemos muchas anécdotas ya con José Luis Y todos mis primos Toda mi familia está involucrada en el medio ¡Claro! Y yo siempre tuve la cosquilla de entrarle ¡No manches! ¿A poco otros José Luis, Alfredito, todos? Todos, todos, todos Consuelo, Lulú, todos son... ¡Ah, qué buena onda! Ahí andamos Oye, ¿no has traído al maestro Duval? Entonces fue a lo mejor Tu tío el que te llevó con el maestro del... No, fíjate que mi tío Como buen cantante Nunca reconoce cuando alguien más Canta chingón, ¿no? Y aunque sea de la familia Y aunque sea de la familia Oye, aquí sí reconocemos cuando canta bonito Fíjate que cuando alguien canta bien Un cantante siempre dice Fíjate, sí canta bien, pero... Pero... Pero le falta Pero algo Así, trae un zapato malo Y nunca le trago Entonces yo cuando fui con mi primer maestro Me dijo Él no es bueno Yo te voy a enseñar Y esa clase pues nunca llegó con mi tío ¿Nunca llegó? No, nunca ha llegado Y eso que da clases de canto Da clases de canto Pero yo creo que entre familia Es mejor mantener esa línea familiar Porque luego ya empiezan los chingadazos con los maestros Uy, ya me imagino Y hasta se va a enseñar contigo Porque eres su sobrino Y hasta que no... Hasta que no de los agudos como él quiere Pues no va a funcionar Pero sí, toda mi familia estuvo Involucrada en este tema Por razón ya dije Sí Por algo Pero Ranchero es lo mío también Y Rosy A ver, a ver A ver Yo vine a cantar Oye, hablando de Ranchero Quiero hacer una pregunta Antes que se nos pase más el programa Vimos ahí en tus redes Que pusiste algo con Alejandro Fernández Cuéntanos qué va a pasar por ahí Oh, no puedo contar tantas cosas ¿No puedes contar tanto? No puedo contar tantas cosas Pero si lo subiste a tus redes Algo podrás contar Algo podré contar Es una nueva canción Que yo escribí Que yo compuse con un amigo mío Que es el que se enamora, pierde Ahora, esta canción El que se enamora, pierde Fue un... La grabamos por diversión Un amigo y yo Y Alejandro Tengo la fortuna de conocerlo De que nos llevamos bastante bien Nos seguimos en redes sociales Nos comentamos todo Y yo le escribí Le dije Oye, estaría padrísimo Pero cómo no Cantar esta canción Es mía Necesito que me des la oportunidad y todo Y me dejó la carta abierta Entonces yo aproveché El Día de los Inocentes Para amarrármelo Y le dije Oye, ya lo puse ¿Ahora qué? Entonces, ahorita Estamos en plática Para que ya se empiece A grabar lo que Se tiene que hacer con él Ojalá Alejandro, no seas mala onda, hombre No, pues ya le dijo que sí No, pues le dijo que sí Pero con carta abierta Y ya que ponga la fecha Yo también necesito la fecha, eh Alejandro Pon la fecha No, pero ¿sabes qué pasa? Que sí lo va a hacer Porque cantas muy bien Gracias La neta, la neta Si cantaras mal A lo mejor dirán No, pues no No, pero ¿sabes qué? También, maestro El problema aquí Es que Cuando vienes de un reality Quitarte también La etiqueta del reality Está muy cabrón Y sobre todo Cuando también tus compañeros Hacen pendejadas Que te dan Pero había que hacerlas ahí Había que hacerlas ahí Es un programa que eso se trataba Sí, entonces yo llevo tres años Que ya no hago el programa Precisamente para empezar A depurar y a limpiar la imagen ¿Cuánto tiempo estuviste en Acapulco? Estuve siete años Es que siete años Oye, pero ¿por qué entras ahí? Pues había que tener una ventana Para hacer lo que me gusta hacer Y te dio una ventana Mucho gusto Me dio una ventana enorme Estoy súper agradecido Con todo el tema Que aprendí Que conocí Que viajé Pero pues es algo Que nunca Pues que no me iba a llevar A tantos lugares O sea, la fiesta Todo por servir se acaba No iba a terminar Haciendo fiesta Y estando en Acapulco Yo le dije Chavo Ruco Oye Oye Yo quería entrar Saquen ese señor De ahí No, pero yo creo Que es el momento Ahorita Potro De que hagas su carrera Como cantante Muchas gracias Vas, vas Tú Ricardo O Potro Hay que disfrutar Que está el Potro Aparte Mira, yo escuché Las canciones Que trae montada No hay prisa No hay prisa Yo escuché lo que montó El Potro Y son puras canciones Que nos encantan a todos Así que Venga Que cante el Potro Venga Venga Pretendiendo humillarme Pregonaste Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Es que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Total Si no tengo tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Salud Salud Ahí está Es creer Es creer Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Se nos metió el chamuco Excelente Excelente Felicidades Bien Muchas gracias Me encanta esta canción La buenísima Me encanta tu timbre de voz En serio Me apantallaste ahora sí Ahora sí Antes no, ahora sí No, no, es que no te había escuchado bien Tío, pues ya métele lana Pues sí Oye, yo he cantado la vida Yo te recomiendo este Nacho Gutiérrez Y te juro que vas a poder cantar Canciones napolitanas poca madre ¿Como cuál? O Sole Mío Eso es Y puedes grabar un disco en eso En serio, te estoy diciendo Cuérdate de mí si no Yo te recomiendo que grabes Lo que vas a hacer con Alejandro Fernández Porque eso deja más lana Fíjate que me encanta el reggaetón Pero te gusta una cosa Amo el reggaetón Es mi pasión Ah, pues ahí estás Sí, en serio Mira, ahí está la lana Y en el regional mexicano Jamás, jamás, jamás A mí sí me gusta cantar bien Eso, Chihuahuas Pues sí, yo tengo una ranchera A ver ¿Cuál queremos? La que quieras La que quieras tú, sino otra Ay, cabrón Acá entre nos Ándale Échale Mira, te quejabas de nuestro trompetista Y mira qué bien tocó Fíjate Te quejabas Enhorabuena Señor trompeta, qué bárbaro Mike Guzmán Ahora sí, muy bien Mike El aplauso para Mike, por favor Sí La rescató como un campeón Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones ¿Y qué? Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acercan dos caballeros Supe lo que ella pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañeros Que no hable en mi presencia de las amas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Oh mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Venga Venga potro Venga, como no Aquí lo que se pide se canta No, la neta sí Estoy muy apantallado yo Y no lloro porque se fue Porque te vas Sino porque se quedó Sino porque te llevaste el Mustang ¿Por qué no nos cantas una maestro? Que usted es el rey del bolero No, muchas gracias Pero fíjate que yo no tengo Tú, yo creo que vas a cantar Este programa Un chin champú Un chin champú ¿Qué podemos hacer? Vamos a cantar algo de Rocío Durcal Que me ha pedido este ¿Quién quién? Mi hijo ¿Qué decías? Carlos, ¿acaso estás hablando De Carlos Cuevas Junior? Exactamente, mi hijo Jamás te dejaré Pero a ver cómo nos sale ¿Te la sabes? No, 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 no La cantamos todos Ahorita te va a llegar la letra así Como por... Sí, a empaparme Exactamente Como una cascada Total, estamos en una bohemia Salud Es todo Bienvenidos otra vez Público hermoso Salud, salud Salud, salud Bienvenido Fíjate que este Hasta parece que estamos En una cantina Fíjate ¿Lo dices por los borrachos O por el que estamos? Por las mujeres tan divinas Que nos acompañan A ver, vamos a... Si no nos sale No importa, ¿eh? Así queda Así queda Jamás, jamás Jamás te dejaré Jamás Por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Lo pudo Lo pudo Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Y aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré Amor Lo pudo ¿Por qué solo tú me amas? Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me vivas Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentirosa Aunque fueras otras cosas Y aunque fueras Lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás 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 Te dejaré Jamás Servido, criatura Son canciones Muy fresitas Entonces Hombre Yo sí la había escuchado Como no Pues de la Gran Rocío Pero es que hay otras que escuchaba más Pero esta sí la había escuchado Poquito Pero pues la había escuchado Es de 1980 Fácil Ni nacían Fíjate que PPG siempre ha tenido buen oído Para las canciones Así de Pongan esta Pongan esta Yo creo que Esa se le está dedicando A su esposo ¿Por qué? ¿Sí o no? O solamente le gusta un chingo Que sí Que claro que sí No, que sí se la está dedicando Dice que sí Es mucha intensidad Jamás, jamás Te dejaré Y dices Nunca digas nunca Aunque fueras lo que fueras Aunque fueras lo que fueras Imagínate decirle a alguien así No, está cañón Sí ¿Con qué canción contestarías eso, patrón? Con la de Desesperado, ¿no? No me importa ¿Te sabes una de José? ¿Sabes de José? Sí, claro ¿Cuál te gusta? La que quieras Eso Vámonos Ah, no Por eso digo que la que tú quieras La que chinga hablando Preguntando Cada vez produce más El señor Fuentes El director Ahorita Ahorita de este programa ¿Cuál va a ser? Maestro ¿Cuál va a ser? Ni le preguntes De todos modos la va a tocar Ah, no, yo digo para PAM La vas a cantar Sí, exactamente Por eso, pero para que nos pongan la letra Así, pero Confundí tu piel de macar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Confundí tu cuerpo cuando el alba nos veía La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Puse un beso en tus labios Por si acaso me reñía Si cubrí tu cuerpo pues el alba nos reía Venga, ¿cómo dice? Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado en tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Venga, buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado en tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que cae, ¿cómo dice? Y buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado en tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Como tú Y buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado en tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú No he encontrado una mujer como tú Ahí está ¡Qué bonito! ¡Estoy bonito! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, Nueva York! ¡Buenos días, amores! ¡Buenos días, amores! Oye, vente a conducir con nosotros un programa Aparte de que vienes de estrella hoy Un día acompáñanos Pero conducir con... Que pertenezco a un conductor Muy buen conductor Señor, ahí en casita Muy buenos días Oye, pero cuéntanos ¿Cómo entraste al mundo de la conducción? ¿Cómo entraste al mundo de la conducción? Fíjate que toda la gente Siempre me ha dicho Oye, siempre eres como muy espontáneo Hablas demasiado Siempre tienes un buen tema de conversación Sabes un poco de todo Y si no lo inventas ¿Por qué no te avientas a conducir? Y dije, bueno No descarto la posibilidad Me invitaron a un programa Que se llamaba De Generaciones Que hablaban un poco de todo lo que ha pasado De diferentes generaciones Tú eres de una generación Tú eres de otra Yo soy de otra Tú eres de otra Y cada quien da como su punto de vista Y el productor de ese programa Me dijo Tengo un programa perfecto para ti Dije, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, eres súper irreverente Para empezar eso fue lo que me dijo Eres súper irreverente Y eso me gusta Porque todos los conductores Normalmente son súper acartonados Y todos hacen lo mismo Tienen así la chuleta Y están así parados Como un maniquí No hacen nada Y yo dije, bueno Y no va a ver a nadie Sí Vamos a hacer contigo otra cosa Un carpool de ligue Vamos a empezar A que empieces a formar parejas Entonces yo subía a un coche A una mujer, un hombre Dos mujeres, dos hombres Para que empezaran a ligar Era una especie como The Next Un programa Un dating show Que yo les hacía preguntas Súper incómodas a todos ellos Y así fue como empecé En el tema de conducción ¿De dónde sacabas a...? O sea, ¿cómo elegías a uno y otro? ¿Se tenían que conocer previamente? Ellos se conocían ahí mismo Ah, o sea, ¿con quién te tocó? Exacto O sea, igual ya estaba súper eriza La persona Estaba súper eriza la persona Y decías, no, este güey Si no lo tocó ni con un palo Ni con el tuyo, ¿no? Sí, no, ni con una rama O sea, qué horror Y así fue como se dio Y empecé a tener como Invitados En el programa Y les hacía preguntas De cómo ligaban Cuando eran jóvenes ¿Qué tipo de preguntas Incómodas les hacías? Haznos una pregunta incómoda A cada quien Una pregunta incómoda A cada uno de ustedes A mi tío, a mi Venga, a ver Ya de plano Ya nos dejamos ir Cualquier cosa Pues sí Exacto Aquí respondemos la neta Digo, siguiente ¿Cómo la has cagado tú En una cita? ¿Qué es la cagada más grande Que has hecho en una cita? Híjole La verdad Hablando de mi ex Esa es la peor cagada, ¿no? O sea, te empiezas a enrolar Y eso ya suena muy ardido Pues sí, también Fíjate Jamás te dejaré Él te pidió la de jamás Oye, no, pero yo creo que Si en una cita hablar de tu ex Está de la fregada Porque a lo mejor Acabas de cortar O estás dolido Y de repente Como que el otro Se te cae viendo Así con una cara de ¿Qué pedo? O sea Pero en una date ¿Tú qué? ¿Cómo la cagaste? O sea, que le dijiste El nombre de otra persona Pues sí Empecé a hablar Como que Oye, fíjate Que pues sí Mi expareja No sé qué Y entonces como que me dijo ¿Pero por qué me estás contando? O sea, no entiendo ¿Por qué no estamos hablando De tú y yo De lo que te gusta De lo que me gusta Entonces yo creo que La cagada es hablar del ex siempre Bueno, pero entonces ¿Ya no te peló por eso? No, la chingada Se paró Es que sí Se levantó y se fue Esa es una cagada colosal Que normalmente siempre hacen todos Siempre hacemos Fíjate Y así incomodaba A muchos artistas Les preguntan ¿Qué tipo de cosas? Hay que incomodar Para sacarlos De la zona de confort Y que ¿Cómo da Ricardo a ver? Yo estoy bien a gusto ¿Qué es algo que Necesita alguien Para conquistarte O tú para conquistar a alguien? Dinero O sea, que te conviertes En un bebé de azúcar En un sugar baby Exacto Muy bien Y el cierre Viene con mi tío A ver, vamos a aclarar Pregunta, pregunta ¿Te convertirías En el sugar daddy De alguien? No, mira De Renesito, por ejemplo Te voy a decir ¿Por qué no? Porque a esta edad Ya nomás Das dinero Y asco Por eso Por eso Te vas a meter Con una niña De 15 años De 16 años Normalmente Sugar daddy Eso es lo que les da Por eso Yo le pregunté un día A un gran maestro Nombres Chaparrito Compositor De Yucatán Y yo le decía Oye maestro ¿Qué le das a las chavas? Mira mi hijo A mi edad Dinero Y asco Oye una niña ¿Te vas a soportar Una niña de 20 años? Sí Hoy en día Está de moda El sugar dadismo El sugar dadismo Está de moda El sugar dadismo Sí, por supuesto Hay fetiches Que a las chavitas Les gustan Los más viejitos No siempre Les da nada Pero güey Parece que va Con un enfermero Como siempre lo he dicho Que es mejor Aún te amo Aún te amo ¿Qué es mejor Que aún te amo? Que te digan Aún te amo ¿Qué es mejor? Ya te deposité Bueno Pero también está de moda El sugar mamismo Se llaman las cugas Eso Las cugas Las famosísimas cugas Las cugas siempre han estado de moda Les voy a dejar mi número aquí Va a aparecer mi número en pantalla En mis redes Me pueden seguir A las cugas Me pueden mandar un 10 Yo necesito una de 80 o 90 Fácil Que respiren Que respiren Ya es ganancia Mira mi cugas Carlitos Cántame un bolero A ver Pásame mis 10 O no O no O no Déjalo así Ya cáten algo Por favor Sigue ¿Cómo han pasado los años? Esa era la tía de René Y la pidieron otra vez ¿Cuál? Ah, esta está muy buena Los vamos a animar todos Fíjate Y la va a cantar el potro Caballero Que está con nosotros Un aplauso fuerte Eso era él Dijimos aplauso fuerte Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arcoíris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Suena, suena Que se quede el infinito sin estrella Y el que pierde el ancho mar de su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Y me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, pie canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Y sí canta, y sí canta Y a bailar Qué buen tema Güey, yo ya me sentía Las estecas bailan en hoyo Y así Otra vez que hicieron los babies Se nos olvidó cantar esa canción Hablando de Bobby Capó Bueno, lo que pasa es que ellos Iban cantando las que querían cantar Sí No, ellos eran los conductores del programa Sí Apenas y nos dejaban hablar La guitarra agarraba Y vamos, vamos, vamos Sí, como 17 ¿Te acuerdas de los babies? Los vi en las historias de Instagram Ah, sí Ah, sí Eran como 17 Eran un chingo, era como un coro Sí No había visto a los coristas y a los bailarines Pero una leyenda, una leyenda de la música Del rock y todo ese rollo En los años 60 Todo De la balada También Cumbia, balada Esto Siempre tocaban ese tema Siempre domingo Siempre Y luego salió en un anuncio Sí Todos de morritos lo vimos en ese Sí, yo por eso me acuerdo en esa canción Ahorita me remonté a los muebles Tú no habías nacido Ah, sí, cómo no Pero hace cuánto tiempo fue ese anuncio? Hace mucho Duró muchísimos años ese anuncio en la televisión Sí, claro Bueno, yo decía Yo era un bebé cuando estaba en la televisión Un bebé de azúcar Un bebé de azúcar Ya se le va a quedar el bebé de azúcar A ver, tú bebé de azúcar Cándanos algo A ver, esa que puso maestro ¿Cuál? No, la otra maestro Esa, mera ¿Cuál quieres que te ponga? Pues la que se dijo Azúcar Azúcar Ahí está, ahí está maestro Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y el maestro ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Sonríe Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Y eso que no tienes hijas Imagínate Exactamente Pero yo creo que no te roban nada Tú ganas un hijo Bueno, dependiendo Con quién se vaya, compadre ¿Por eso? No siempre a todos Yo te hablaba por mí Exactamente, sí Si estabas preguntando ¿No te tocó suerte, tío? Porque yo también he sabido De historias que dependen No se lleve la suegra ¿Y el qué es, no era? Porque cuando una mujer O un hombre se enamora De su pareja Y se van de la casa Y están enamorados Pues la verdad es que En el enamoramiento Así, al máximo Pues uno no se da cuenta Si la persona Con la que te estás yendo Realmente Va a ser buena o mala contigo Como dirán, va a sacar el cobre Exactamente Y los papás tienen un sexto Los papás no, las mamás Las mamás No las escuchamos a veces Porque estamos así como Cegados por el amor En ese momento Que estamos en los seis meses De que todo es color de rosa Y de repente Seis meses aparte Te lo dije Yo por eso Yo hice caso a mi mamá Cuando conocí a mi esposa Que ahora es mi esposa Que tengo 37 años de casado Un fuerte aplauso Por tantos años Y partíte Aquí está mi tía ¿Cómo lo aguantas? ¿Qué vive el amor? Aparte yo Si es un mujerón ¿Mujerón? Te digo Oye, 37 años Lo acompaña a todos lados No lo dejas solo Siempre está ahí fiel Es linda, cariñosa O sea, ¿qué más? Ya el papá lo dijo alguna vez Carlos Siempre fiel Oye Mejor vamos a cambiar el tema Oigan Ah, sí, tengo hambre Yo también tengo hambre ¿Tú también? Y el potro come bien Yo estoy a toda madre Yo me estoy comiendo Hasta las uñas Yo estoy a toda madre Pero te va a dar hambre, papá Cuando veas esto Porque tenemos a quién A nuestra chef A mi queridísima Lore, Lore, Lore Y no le creíamos a Lore, Lore Que se aventaba este plato Yo no sé Yo no sé qué es Hola Luis Hola Presúmenos, mi Lore Porque yo nunca he comido Eso contigo Gracias Ah, bueno Pues estas son Son unas salmitas Con una base De preparación de chipotle Y perejil frito Perejil frito Perejil frito Hola, buenas tardes a todos Una servilletita Nos regalas, mi Rich Gracias, muchas gracias Les platico, Charly En dónde estamos Nosotros estamos En Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán De 8 y media de la mañana A 6 de la tarde ¿Qué tal está? Buenísimo ¿Sí? Buenísimo Yo apenas las voy a probar Oye, pero esto es super light, ¿no? Es super light Y es una promesa Que yo tenía con Ricardo Este Les hace varios programas Estás cuidando la figura Exacto Has ido a Manjar Coyoacán Otro Te vamos a invitar ¿Por dónde eres tú? En Poniente Del otro lado Del otro lado Bueno, ven a un día a Coyoacán A los viveros de Coyoacán Ahí está Manjar Coyoacán Te invitamos al sayonar Quiero agradecerle a Lore Lore Porque tuvimos la fortuna De la familia De Manjar De Arritmo de Bohemia Y el servidor Pasar el año nuevo en Puebla Porque trabajamos Mi compadre y yo Y el primero de enero Carlos Cuevas Junior Nos llevó a A desayunar Comer Porque eso fue A un lugar en Puebla Y sirvieron un plato así De Esto es Este Perejil frito Y todos Oye, qué espectacular Y estaba la chef Es como los cantantes Cuando ven a un cantante Bueno Haz la cuenta Digo, pues está bueno Pero me va a quedar mejor Y si es cierto Le quedó mejor Un aplauso para la chef Lore Lore Todo lo que cocina Le queda delicioso Enhorabuena Hay platos veganos Es per friendly Se van a divertir Mucho también Le van a pasar muy rico Los van a tratar muy bien Como en familia Y ese sazón casero Que siempre te caracteriza Lore Lore Muchas gracias mi Lore 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 Oye, le quedó de poca Lore este perejil Muy rico Yo no lo había probado Y lo bueno es que yo no tenía hambre Lo bueno es que no tenías hambre Pero tienes sed Y te veo ya escaso Fíjate Oye, tengo algo en los vientos Sí Perejil frito No, la verdad no tienes nada Pero a ver Ya están medio vacíos Mira, mientras nos sirves ¿Qué te parece si hacemos una cosa Que es tradición mexicana En las cantinas Como dijo mi compadre ¿Le entras o no le entras Potro? A Potro que se va a rajar Si ya dijo como es Órale Es una tradición aquí ya En el programa ¿Sí o no? Espero que la producción Me ponga un chofer para mi ¿Qué tal? Sí, claro hombre Claro que sí ¿Y dónde están? No los veo Ya están pasando Ahí vienen los toques Toques Pero de mod Esos tamperos terminando Esos son después Si no, no podemos ni hablar A ver ¿Quién le vas? No le voy a dar No, la verdad no confía en ti Yo siempre juego esto Y aguanto hasta el final Ahora yo voy a ser El que voy a marcar el ritmo Por favor Ok, venga de ahí ¿Están listos? Venga de ahí Despacito Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar ¿Están listos? ¿Quién será? No, no se siente nada El potro no se ha notado ¿Quién será la que bebe su amor? El potro se cuenta que no está pasando nada ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé He querido volver a... Oye, el potro muy bien, el potro muy bien De la pasión y el calor de otro amor Cantando potro De otro amor que a mí Ay, cabrón A ver, que el potro quiere solo El potro quiere solo Eso nunca había pasado ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Cuéntala, cuéntala ¿Quién será? Cuéntala, cuéntala Soy buena onda, güey Pero póngame la letra, güey ¿Quién será? He querido volver a vivir He querido ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Hoy ya estamos en el... ¡Ya estamos en el nueve! ¡Vámonos! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Aguanto solo! Gracias, señoritas Muy bien, papá, te felicito Ha sido el único que ha querido toque solo Y lo aguantó hasta el nueve ¿Y cuánto es el récord? Diez Pero solo nadie Solo nadie Bueno, sin cantar igual y si lo alcanzo ¡Ándale! Ahorita, ahorita te los traemos Si la aguanta Si la aguanta Si la aguanta Siéntate, siéntate ¿Qué es toque el otro? ¡Saludcita de la buena! Qué bueno que nos acompañes, Potro Porque estamos muy a gusto Muy divertidos La neta, sí Y yo creo que por eso sería justo necesario Que nos cantaras otra canción Hay que aprovechar Roca, por favor, tú también Bueno, ahorita cantamos todos ¿Cuándo vamos a cantar todos? A ver Yo te voy a ir preparando unas padrísimas Todas Ahí está, mira ¿Sabor a mí? ¡Ándale! A ver Por favor Esa me encanta, me encanta Qué buen perejil Oye La señora Najar ya no aguantaba los toques, eh, pobrecita Perdón, señora Najar Tú te soltaste, compadre No, oye Es que ya estaba así Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Venga, Mastro 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 Aplauso ¡Aplauso! Fuerte aplauso para el maestro, por favor No, no, no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo amar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás Sabor a mí ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué sabes listo ahora? Se va a encantar, ¿qué la sabes? ¡Venga maestro, lúcete! Un poquito más cachondo maestro, por favor ¡Ay güey! ¡Trago comezón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Laurena Vila! ¡De Cuevas! Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele a pasar la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me escalló de ti Y sin embargo vivo Unido a su existencia Y si vivo cien años ¡Dios quieras! Cien años pienso en ti Yo creo que en este estudio Se ha de haber grabado esta canción Por Pedro Infante Claro, seguramente Para una película, sí Para la película ¡Dice! ¡Venga! Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me descalló de ti Y sin embargo vivo Y sin embargo vivo Unido a tu existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Los piratas del bolero ¿Qué tal tocan? A toda madre Hoy se están luciendo Se están luciendo Los piratitas Lo primero que preguntó Potri ¿Son piratas? ¿Porque son piratas? ¿Piratas o porque es su nombre? O si son músicos reales O si son los originales Ellos son este... Sí ven Acapulco Shore Ellos lo ven Sí, por eso es que están así Tan ansiosos de ver ¿Lo veían? Tan bebidos Tan bebidos Exactamente Oye Potri, cuéntanos De un proyecto Que tienes por ahí Que se está cocinando Bueno, acabo Acabo de De regresar de España Me fui a grabar Una nueva serie Que va a estrenarse Para una plataforma Muy importante Y la plataforma No importa No, no es la plataforma roja Es otra De unas montañas ¿No? Amazon Paramount Andale Paramount Plus Sí, por ahí va a salir Y va a estar increíble Yo creo que Para el verano Saldrá Va a estar increíble Muy, muy padre No les puedo decir más ¿Es producción española o mexicana? Es producción Extranjera Ok Pero es en español En inglés Ah, es en inglés ¿Para inglés? ¿Para inglés? Sí, sí, sí ¿Para un poco? Sí No, claro que lo hago Claro que lo hago Claro que lo hago ¿Tu papel es de un latino Que habla inglés o es de alguien de...? No, calma Me vio cara de Eugenio Derbez De Eugenio Derbez De jardinero De jardinero De jardinero en película No, me vio cara de Eugenio Derbez Me vio cara de Derbez Me vio cara de Derbez En una película de Adam Sandler Qué gachos son con Derbez Y le hiciste de mojado Hizo una película De un profesor de piano Que no es latino, ¿no? Que es este... En la última luna, ¿no? Así que era En un campo de aguacates No, le hizo Hizo una película Que es maestro Sudado Sin camisa mamada Así cogiendo las pistas No me vas a dejar mentir Hizo una película Que es maestro de música Y no es latino Se supone que es un maestro De allá Norteamericano, ¿no? Derbez Es una película Sí Coda se llama la película Ah, esa sí no la vi No, no la vi tampoco Ya ven La hija se moría Y esa onda Y salía de Acapulco, ¿no? Sí, no Oye, ¿qué fue lo peor Que te pasó en Acapulco, Sean? Muchas cosas No Te dijeras, híjole Esto sí se pasaron Que no lo pasen Que no lo pasen O sea, ¿alguna vez Te pasaron las copas por eso? Sí Dice, más bien, pregúntame ¿Cuándo no? No, a ver, como a todos O sea, hay veces Que te ganan la fiesta y todo Pero hay también momentos En los que se te olvida Que hay cámaras O sea, estás en la casa En Acapulco En la playa Tienes todo El verano de tu vida Pues obviamente Se te van las cámaras Que están grabando Y pues sí te pones Hasta el borde ¿Y qué pasa? ¿De qué te arrepientes? ¡Muchas cosas! ¡Uh! Tiene que pasar un chico de cosas, güey Aquí te dicen Se olvida que hay cámaras de ahí Bueno, de repente, sí Ha pasado No, pero sí Sí, sí me ha aventado unas grandes escenas ¿Ah, sí? Sí, claro Lo voy a ver desde mañana No, no, no Porque ya vas a decir No, ya no quiero invertirle a este señor Que ya no venga Ya no le voy a invertir a este señor No te voy con los mismos ojos Bueno, pero ¿a qué edad te diste cuenta Que querías ser cantante Y que dijiste? Desde chiquito Desde... A ver Ahí te va una buena anécdota A mí, mis papás Cuando quise hacer mi primera comunión Me dijeron Oye, ¿qué quieres? ¿Grupo versátil? ¿DJ? ¿O qué? ¿O qué? ¿Para ponerte en la primera comunión? No, no De ninguna manera Yo voy a hacer el show De mi primera comunión Ah, caray Y desde ahí dije Yo armé mi repertorio Yo bailaba como Michael Jackson de niño Y todo Y hice todo Y le robaba a mi abuela El suéter con las lentejuelas y todo Se lo robaba a mi abuela Y yo bailaba y todo Ahí bailan los bailos El Moonwalker Me gusta que le diga que todo lo hace Me encanta Sí, lo que digan Y yo decidía Así desde niño Los tengo tatuados Elvis Presley también Siempre fue como mi gran ídolo Y desde niño también lo imitaba Y cantaba ¿A quién tienes tatuado? Elvis Presley Freddie Mercury A ver si tú una de Elvis Presley y tú ¿Los dos? ¿Cuál? ¿Qué? ¿El compás del reloj? Pues es nomás un rock and roll You ain't nothing but a hound dog Se llama hound dog esa Yo creo que sí ¿Cómo se llama? Hound dog Hound dog Pero se baila a bailar y todo ¿Con el pasito de Elvis? Así puede ser You ain't nothing but a hound dog We're crying all the time You ain't nothing but a hound dog They cry all the time ¿Pod qué es el cливо ...canta, rata, rata, rata... ...a little friend of mine. They say you were high class, oh dad just like... Como en la nariz... They say you were high class, oh dad just like... ...a little economy than a little friend of mine. Vamos a hacer cantar al público Como si fuéramos miles Solo contestan así bien fácil Vamos a hacer cantar al público Dicen que estabas en la clase O que solo me gusta Dicen que estabas en la clase O que solo me gusta Nunca te vas a romper Como un amigo de mi ¡Eso! ¡Qué barba! ¿Qué digo? Me sentí en otro rollo ¿Qué me dijo el director? ¿El sirenito o qué? Ya nos vieron cara así Me enamoré de una bellísima sirena Eso sí no se la sabe Y nos casamos en la playa de Calena Pasaron más de nueve meses Sin ninguna sobedad Pero de pronto mi sirena Se enfermó de gravedad Tuvimos sus tineritos Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Ahí está ¿Qué ven? Somos versátiles Aquí hacemos todo Papá Bárbaro De todo Ahí sí que se quedó con ¿Cuál es esta canción? No está no, ¿verdad? No, claro que la conozco Pero no me la sé Dice yo mejor chupo Otra vez vino una chava Que cantó en francés Bien bonito La vida en rosa La vida en rosa La vida en rosa Carla ¿Qué es? Carla Cardenal Hija de Carmen Cardenal La canta bellísimo Oigan, ¿y cómo se la está pasando el público? Sensacional ¿Quieren que seguimos cantando o no? Vas, Potro, vas, Potro, venga Ay, cabrón Ya se me acabó el repertorio A la de Sirenito Oigan, pero mientras quiero agradecer A Fusión Escénica Porque ellos hacen posible Que nuestros patrocinadores VIP Que están aquí con nosotros Estén cómodos Que sean recibidos Como fueron recibidos Con alfombra roja Y toda la cosa allá afuera Y siempre nos han tratado muy bien Así es que gracias A Fusión Escénica Y también les quiero comentar Que antes de que entraran todos ustedes Esta sala se desinfectó Gracias a Sanity Que desinfectó toda la sala Claro que sí nos consta En un madero aquí, ¿verdad, tío? Sí, cómo no Entonces, obviamente Para toda su seguridad Y nuestra seguridad Muchísimas gracias Y también nuestro personal Está capacitado Por Ferrer Consulting Group Por si algún temblor Llega a pasar Que no va a pasar Nos asusten La alarma Van a saber qué hacer En ese caso Tenemos la cumbia de la alarma Sí, claro ¿Cómo iba? Entonces no se tienen que asustar Ustedes la tienen que pasar muy bien Pueden chupar Pueden cantar Pueden bailar Que está todo bajo control Muchísimas gracias Aferrer Consulting Group Ya podemos cantar Ya Potro está listo con la canción Órale Y esto dice más o menos Así Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Alegría! Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Venga, por otro Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Oye Así salió Sí salió En el ensayo la zurré colosada. Pero lo importante es lo que pasa en este momento. O sea, que salió perfecto. Estuvo muy bien. Salud por esa canción. Saludcita. Ay, yo no. ¿A qué hora me sirviste más tú? ¿Hace ratito y no chupas, güey? ¿No? ¿Hace rato que estabas distraído? ¿Crees que tengo mano larga? Distraídos pasan muchos accidentes, ¿eh, Saúl? Se les llaman accidentes. Exactamente. Mira, ya te manchaste. Mira, ya ve. Ya te mojaste, Ricardo, ¿ves? No sé qué contestarte a eso, ¿no? Eso no fue un accidente. Oye, una rachera ya para... ¿Cuál es otra rachera? A ver, potro. ¿Qué te gusta cantar cuando estás rachera? ¿Urge ahora sí? Urge. Ahora sí, urge. Urge. Ahora sí, urge. Ahora sí, urge. ¿Qué canciones te ponen a cantar con tu maestro de canto? Es diferente repertorio, la neta. O sea, puro del bel, puro área de ópera, puro cosa de italiano. Pues hay de todo un poco. O sea, te pone a vocalizar con populares, ya sabes, solamente una vez, puras cosas así. Y ya sobre eso vas abriendo la garganta, vas abriendo todo y ya va la corrección y vienen ejercicios y... Y ya al final te pone a cantar Júrame o te pone a cantar así o te pone a cantar... Júrame. Exacto. Un viejo amor. Eso, exactamente. Sí, sí. Tapa de... Pártanos una para que tu maestro... Tenemos la de Urge, ¿no? Con mi dolor. Urge, venga. Urge, perfecto, venga. Con los piratas. Los piratas de piratas. Los piratas del Caribe, ¿no? Son otros. ¿Qué tono dicen? En un tono así de hombre. En un tono de hombre. Con mi dolor. El hombre. Con mi dolor. Con mi dolor. Causando penas. Voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con destrezo y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir. Que muchas veces le he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me consuele y que me quite de sufrir. Venga. ¡Venga! 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 ¡Échele bonito! ¡Gabriel Ávila! Que llores a la guitarra. Vamos a cantar todo el mundo, venga. ¡Venga! 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 Que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que me ha negado. Porque también tengo derecho de vivir. ¡Venga! ¡Venga! Pedazos en inglés, pedazos en español. Ok. ¡Venga! When my rimba rhythm starts to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean that hugs the shore Sway me smooth, sway me more Yo no sé si la podré olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si le daré mi amor Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer me lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y al nombre de Ricardo Caballero De Rosy Arango De Roca Cuevas De Los Piratas del Monero De Ergo Films Le damos la despedida como se le merece A un tipazo, tipazo como es mi querido Potro Caballero, mucha respuesta con nosotros Muchos días de estos Potro, con mucho cariño De parte de la producción de Arritmo de Bohemia Te queremos entregar un reconocimiento Por haber estado con nosotros esta noche Aquí en Arritmo de Bohemia Te lo agradecemos mucho Fue un gran programa Gracias por tu talento Con tu cariño Y por tu carisma Muchas gracias Muchísimas gracias Potro Mucho cariño y mucho respeto Mil, mil gracias Me la pasé increíble Y espero que me sigan invitando Claro que sí Cada fin de semana Claro Aquí tienes tu casa Potro Muchísimas gracias Gracias a los extraordinarios músicos Los Piratas Aunque son muy auténticos y originales ¡Venga! 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 Caballeros ya lo saben Todos los coches hay Bohemia Cantamos y hay desmadre Y está mi compadre Carlos Cuevas El Rey del Monero ¡Alegría! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Venga! ¡Buenas noches! Muchas gracias Y gracias a la florería Malú Por estas flores tan hermosas Que cada noche